¡Ay! Nuestra vida, la vida, ese cúmulo de tiempo que nos trae sin sabores, que nos trae alegrías, pero sobre todo que nos trae también muchas satisfacciones. Desafortunadamente, ¿cuántos y cuántos de nosotros pasamos mucho pero mucho tiempo ganándonos la vida? Trabajando a deshoras, trabajando inclusive fuera de lo que nuestra capacidad física y mental nos permite. Trabajamos, trabajamos y volvemos a trabajar tratando de ganarnos la vida. Pero en todo este teje-maneje, en todo este ir y venir de nuestra vida, no tenemos muchas ocasiones, el tiempo suficiente para vivir nuestra propia vida. Por ello, es bien necesario, amigas, amigos, que le demos tiempo también a nuestra propia vida, que la gocemos, que la disfrutemos. No todo es ganarnos la vida, no todo es trabajar. Debemos de darnos también el tiempo necesario para disfrutar de este gran regalo que Dios nos dio. Y que dentro de esa vida están comprendidos nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos, y a los cuales hay que dedicarles también un buen rato de nuestra vida. Convivir con los amigos, convivir más que todo con nuestra familia. Y evitar pasarnos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no tener el tiempo suficiente para vivirla.